Esta nota es auspiciada por Toridia Chaval, Argen Cons, Grupo Edisur, Eidico, Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común, Pereira Iraola Propiedades, Grupo Cardón, Inmoviradio, la voz del sector inmobiliario. Nos vamos ahora a hablar con el presidente flamante y renovado presidente de la Cámara de Inmobiliarios de Argentina, con Roberto Aríbal, un amigo de la Casa de Roberto, Juan Fernández Mujica y Francisco Albreza Muchaste y te saludan. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, un placer. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno, ¿se hizo un rato más, Roberto, en la Cámara? Se hizo un rato más. Buenas frases, sí. Sí. Digamos, dos años más de mandato. Dos años más. Esto fue la semana pasada, ¿no? El jueves 27 hubo asamblea ordinaria. Ya, naturalmente, había sido, por los padres del Consejo, convalidado para el segundo mandato y el jueves 27 se proclamó en la asamblea anual ordinaria. Bien. Y, Roberto, te pregunto un poco por la Cámara, porque viste que hay tantos rumores, tantas cosas que se dicen, algunos serán maliciosos, otros serán infundados, otros no, no, no. Nunca se saben cuando son rumores periodísticos y rumores, este rumrum, y más vale siempre mejor aclararlo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué pasa en la Cámara, Roberto? ¿Hay complicaciones? ¿Se hablaba del quiebre en algún momento? Contá un poquito a la gente. Por supuesto que todos los rumores y todo el rumrum, como vos mencionás, ha sido todo absolutamente infundado. Y esto lo digo porque, solamente mucho, ¿no? Todo esto porque, en definitiva, no le hace bien a la institución. Pero la institución, de alguna manera, sale fortalecida porque todo lo que se ha dicho y todas las tramas que se han tejido realmente, bueno, debemos ser importantes porque, realmente, o alguien querrá, realmente, que la Cámara se perjudique. En el año 2013 cambian autoridades parcialmente y el tesorero de la institución, hasta ese momento, renuncia por razones personales, y el que asume, ¿no es cierto?, en su reemplazo, pide, en aquel momento, estoy hablando en octubre del año 2012, o se pide la posibilidad de tener una auditoría para ver, en fin. Bueno, se trata en consejo directivo, hacia fines de año, y dijimos, ¿por qué no?, a ver dónde estamos parados, qué podemos estar haciendo, digamos, qué errores podemos estar cometiendo, como cualquier empresa, en todo caso, entre comillas. Claro. Porque los inmobiliarios somos eso, inmobiliarios, y no tenemos el libro del dirigente, o el libro del presidente, o el libro del secretario, o del vicepresidente. Es un conjunto de voluntades que va, digamos, procurando defender los intereses de sus miembros, de sus asociados. Y, bueno, convinimos en eso, se hizo la auditoría, y todo lo que determinó la auditoría fue, fue, ¿no es cierto?, el hecho de que en los momentos en que había que hacer algunos pagos, la tesorería, suponiendo que con eso beneficiaba a la institución, con el tema del IVA y todo lo demás, recibía, digamos, valga la redundancia, recibos que, para un auditor, no son recibos como deben ser. Y eso fue todo lo que pasó. De ahí en adelante, por supuesto, se pidió, o se sugirió, ordenamiento en algunos estancos administrativos, para que fuera más dinámico, nada más que eso pasó. Ahora, de ahí en adelante, yo he procurado hacer oídos sordos, porque la verdad que no tiene mayor sentido. Además, digamos, dijo que dijo, que dijo que dijeron, que en tal medio online, que realmente no... La verdad, nosotros seguimos para adelante. Se habló hasta que directivos habían repartido la auditoría por ahí. La auditoría, por supuesto, que se hizo pública. Era para nosotros lo más prolifo y lo mejor. Aprovechamos la oportunidad de que no se había contratado a los mismos auditores para que pudieran hacer una auditoría del ejercicio que finalizaba el 30 de junio 2013-2014. Hubo que hacer una prórroga de asamblea a ese efecto. Y, por supuesto, eso hay que pedirlo en una asamblea extraordinaria. Entonces, aprovechamos y pusimos a consideración de la asamblea, o de aquellos que no tenían conocimiento, digamos, para que fuera absolutamente prolijo, ¿no es cierto? Porque no había absolutamente nada que ocultar. Una empresa que no es una empresa, que maneja fondos de terceros, tiene que ser medianamente prolija en el aspecto del IVA. El IVA hay que pagarlo, y bueno, se ordenó todo eso. Y es más, toda la documentación respaldatoria ha ido y continúa apareciendo, porque se ha hablado con cada uno, gracias a Dios no han desaparecido, con cada uno de los proveedores, digamos, ¿no es cierto? Y se ha ido inclusive, se está rescatando cada una de las facturas, se está pagando el IVA. Es decir, se puso en orden una situación, digamos, que no estaba en orden. Algo, digamos, que no lo voy a denominar normal, pero que bueno, en atención a poder ahorrar algún dinero, la institución no recibió una documentación respaldatoria en el momento del pago. Nada más que eso ha sucedido. Por supuesto que todo eso salió a la calle, y vos lo has mencionado recién, creo que se llegó hasta a hablar de quiebra. Sí, sí, sí. Y han llamado inclusive a algunos socios preocupados, y bueno, las cosas están a la vista. Hemos equilibrado inclusive, hemos equilibrado la situación. Tenemos en cuenta que el motivo, más allá de la economía y de lo, digamos, de la economía, que nos está tocando a todos y que a todos, empresas chicas, medianas, grandes, instituciones, yo no entiendo por qué, por ejemplo, no hay rumrum por el Colegio de Escribanos. Se da cuenta que el Colegio de Escribanos está en una situación que lo dicen a viva voz, y sin embargo nadie ha dicho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el hecho de no haber escrituras hace que no se compren las actuaciones notariales, no se hagan trámites, y la economía también, o mejor dicho, las finanzas, están difíciles. En esa institución, como en un montón de instituciones. Claro. Nosotros, ¿qué hemos tenido? Nosotros tenemos un instituto de capacitación inmobiliaria, ¿no es cierto?, con profesores, con... Y desde el año 2012 en adelante, no ha sido el ingreso de matrículas lo que era hasta el 2010 o hasta el 2011, inclusive. Y no es que en los años anteriores, téngase muy en cuenta, no es que en los años anteriores, porque había mucha afluencia, el dinero se gastó o se malversó, ojo, porque puede pasar y decir, bueno, sobraba dinero. No, nunca sobró, porque es una institución que no, es una institución sin fines de lucro, no lo hace para ganar dinero. Pero sí recaudaba lo suficiente como para, obviamente, no tener sobresaltos en el sentido de los pagos de sueldo, cargas sociales. Y, naturalmente, y fíjate que digo naturalmente, yo he sido cuatro años secretario. En marzo se producía siempre una baja, digamos, ¿por qué? Porque no hay cursos, no hay clases, y entonces no hay ingresos, y los sueldos hay que seguirlos pagando, porque los profesores hay que seguirlos pagando, los empleados hay que seguirlos pagando, las cargas sociales hay que seguirlas pagando, y en marzo del año próximo, entonces en ese caso, comenzaba de alguna manera a equilibrarse. Sucede que años 2010, 2011, 2012, hasta el seco cambiario, era una cosa, el seco cambiario para cámaras, la inflación, todo lo que está sucediendo, lamentablemente, nos agarra, como alguna vez han dicho de mi persona, nos agarra para bailar con la más fea, con todo respeto por la más fea. Roberto, bueno, eso será cuestión de gustos, ¿cómo te va Pancho? ¿Cómo estás Pancho? Muy bien. Bueno, hablando de bailar con la más fea, renovaste por dos años más, que el año que viene, año 2015, es un año de elecciones, naturalmente ocurre siempre en el mercado, que año de elecciones se frenan las decisiones y se espera un poco qué va a pasar. Venimos de cuatro años o de tres años, y el año que viene será el cuarto, de las decisiones a la espera de algo. Así es. Uno supone que ese algo va a venir. Ahora, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina, supongo que están haciendo gestiones, están juntando con los candidatos a presidente, una pregunta que seguramente te va a hacer, Juan, al final de la nota, que te va a comprometer, así que prepárate. Pero, bueno, están haciéndoles hincapié, porque se nos ha pasado, digamos, como política de Estado, que la vivienda sea una política de Estado, el crédito sea una política de Estado. Parece como que la gente se acuerda un poco después, cuando el mercado solo no puede funcionar por algunas políticas económicas que lo corrompen. ¿Es parte de la charla que están teniendo? Sí, es parte de la charla, pero hay algo que, en lo que debo concluir, que es lamentable, pero es la realidad. No nos escuchan. A ver, ningún político con los que hemos hablado, y por supuesto, como vos bien mencionás, pretendemos hablar con los candidatos, los que puedan ser candidatos a presidente, que ya estamos pidiendo entrevista. Generalmente, cuando se acercan las elecciones, aceptan con mucho gusto. Antes nos cuesta mucho, ¿no? Es cierto, tienen tapada la agenda con sus audiencias, pero generalmente, y esto lo vengo viendo a través del tiempo, ¿no es cierto?, a través de los años, que cuando están en campaña, de alguna manera, se acercan a hablar, presumiblemente, para captar votos. Pero, de cualquier manera, ahí le dan una cierta relevancia, una cierta relevancia al déficit de la vivienda, y a todo lo que la rodea, por supuesto, y a la falta de crédito, pero cuando después están gobernando, digamos, en pleno gobierno, y aquellos que han perdido las elecciones, en todo caso, están en alguna banca, vuelve a amesetarse la situación, y esto es un tema recurrente en los últimos años. Ustedes seguramente lo han visto, lo han palpado, y lo están viviendo, y lo habrán vivido. Nosotros creemos, Roberto, que muchas veces eso es un tema de comunicación, y a veces comunicación y marketing, en la era de la comunicación, todo este tipo de cosas se puede, por supuesto, poner a la vista, y hacer hincapié en la comunicación, no por lo que uno hace, porque hay veces que lo que se dice más es lo que se hace que lo que se logra, pero sí el nivel de compromiso. Es decir, esto es una idea que nosotros tenemos un poco desde acá, el nivel de compromiso que los políticos que vayan a asumir y que vayan a tomar cargos ejecutivos o de cualquier tipo, si lo tienen esto como política de Estado, el tema del acceso a la vivienda, el acceso al crédito, eso hoy por hoy se puede colgar en un portal, la Cámara de Inmobiliario de Argentina es visitada, el portal de ustedes es bastante visitado, ustedes tienen cursos de capacitación, llegada a los inmobiliarios, a las distintas instituciones de todo el país, y yo creo que tal vez lo que se puede empezar a hacer es decir, bueno, mirá, hemos estado con fulano y con mengano, y creen esto, dicen esto, y está por escrito, y está la foto, y ya hay un nivel de compromiso diferente. Sí, absolutamente cierto, absolutamente cierto. Y te digo más, disculpadme la interrupción, porque voy recordando en este momento cada uno de los diputados, ¿no es cierto?, que hemos ido visitando este año y parte del año pasado, y todos están con el tema de la vivienda, y todos tienen algún proyecto, Cobos, digo Cobos por decir, Victoria Donda, que yo recuerdo así con los que he estado, Roy Cortina, todos se preocupan por la vivienda, es decir, o por el acceso a la vivienda, ¿no es cierto?, o a una vivienda digna, por lo menos. Realmente, ahora, tengamos en cuenta que en este lamentable desastre económico en el que estamos insertos los argentinos. Una materia también es el tema del crédito. Ahora, no nos podemos, por supuesto, quedar hundidos en la... lamentándolos y diciendo, bueno, no puede haber crédito, porque los bancos no pueden dar crédito en virtud de las tasas que son absolutamente impagables, ¿no es cierto?, tenemos un ejemplo, que es el Banco Ciudad, que dentro de todo, maneja tasas de alguna forma. Sí, recién justo lo entrevistamos a Iván Keny, contaba justamente eso, ¿no?, el tema de los créditos, y están lanzando, Roberto, te cuento de paso, por el modo de primicia lo dijo, un nuevo programa que tiene que ver con alquiler social, este jueves Macri, y Vasavil Basso lo lanzan. Ah, sí, de cualquier manera, esto ya, alguien de ellos me lo había comentado, yo no me acuerdo si fue el propio presidente del banco, en su momento, hace un par de meses que estuve con él. Es cierto, es cierto, estaban trabajando en este tema, con el Instituto de la Vivienda, inclusive, que está también muy cercano a la Cámara de la Comunidad Argentina en ese aspecto. Ahora, hablabas un poco, bueno, que todos tienen, pero después nadie hace, ¿no?, porque es el momento de... Claro, ese es el tema. He tenido la Cámara de la Comunidad Argentina ha formado, ha firmado, perdón, un acuerdo marco, en el marco del Real Estate, acuerdo marco, de alguna manera, digamos, que, va, de alguna manera, no, quien lo creó, quien lo fomentó, ha sido la... Sí, la Asociación de Empresas de la Vivienda, como ustedes sabrán, este, y eso era también para comprometer a los políticos, ¿no es cierto?, a que inserten en su campaña, en su política, pero además se los cumplan, este, una política de vivienda, este, que siempre ha sido del sector inmobiliario, este, por lo menos, de algunas instituciones, ha sido realmente un... un motor, digamos, de batalla. Exacto. Pero, a través de los años, uno va viendo que, este, sigue postergado, sigue postergado, la... la... la vivienda, o el acceso a la vivienda, y hoy por hoy, no es por ser agorero, pero cuando uno mira el futuro, ¿no es cierto?, y más allá del soplo de aire, ¿no es cierto?, de la bocanada de aire que puede dar cualquiera de los candidatos que salga, que no va a hacer de ninguna manera, ¿no es cierto?, este, nada de lo que se está haciendo en el gobierno, lamentablemente, en toda la política, ¿no es cierto?, en toda la política de Estado, sin perjuicio de eso, uno tiene que ser realista, vuelvo a reiterar, no agorero, y pensar, y pensar, que hay que atacar, por ejemplo, la inflación, ¿no es cierto?, hay que devolver la confianza, y eso no es una cosa que, ojalá me equivoque, ¿no es cierto?, no es una cosa que sea fácil a futuro, nosotros hablamos, justamente, de la posibilidad, este, de un... de acceder al crédito, pero tenemos que tener un país estable, una moneda fuerte, una inflación normal, digamos, llamemos la normal, este, a la inflación, ya no sabemos que llamarla normal, porque en otros países, el 5 o 6 por ciento, este, ya es mucho, pero todo eso, es decir, es como que uno se encuentra entre una, este, un... algo totalmente desarticulado, y no sabe por dónde empezar, y uno sabe que tiene que empezar por la cabeza, y no empezar por los pies, y vuelvo a reiterar, no es, este, ser agonero, simplemente es realista, es decir, este, como todo ha sido postergado siempre, y encima, la inflación, y además, se ha generado desconfianza, ¿no es cierto?, y quiero decir, de la corrupción en general, bueno, todo esto hace que, que hace un, un presidente, este, con todo su equipo, frente a este contexto, a partir del primero, el del... Sí, el 11 de diciembre, ¿no? El 11 de diciembre del 2015. Ahora, Roberto, vos hablabas de los candidatos, ¿cuál es el que mejor muñeca tiene, el que mejor equipo económico tiene? El otro día, lo hablábamos con Guillermo Nilsen, que estuvo en la EB, en una presentación, también lo hablé con él después, y él, obviamente, está con Masa, y claramente dijo, que el equipo económico de Masa, hoy por hoy, lejos, es el más afiatado, ¿no? Bien. Para vos, ¿qué de los candidatos que hay? Macri, Masa, Scioli, Biner, Cobos, etcétera. Que acompañen esto, ¿no? Exactamente, que están con el tema de vivienda, porque creo que cada uno tiene su, su, a ver, su plan para el tema de la vivienda. ¿Cuál es el mejor candidato para la Cámara Inmobiliaria? Digamos que para la Cámara Inmobiliaria, y esto no es el homenaje a salir elípticamente de la situación, porque la Cámara Inmobiliaria, obviamente, es la política completamente, ¿no es cierto? Sí. Este, para nosotros cualquiera de esos candidatos, primero, que Enrique Nielsen, obviamente, a quien conozco, este, pero, es un economista, y por lo tanto, puede hacer un análisis, este, mucho más profundo que podemos hacer nosotros, con respecto a un equipo económico. Sí. Lo nuestro es una cuestión de piel, creo, que de cualquier ciudadano es una cuestión de piel. No, obviamente, ninguno de estos candidatos nombrados, todos, o todos en todo caso, nos dan esa tranquilidad, que yo llamaba recién, bocanada de aire, porque sé que están preocupados, este, por la vivienda, sé, digamos, de la, de cómo trabajan, pensando en la gente, y no pensando en la gente. ¿Sioli también? ¿Cómo? ¿Sioli también? Bueno, Sioli, obviamente, y esto lo digo desde el punto de vista personal, eso naturalmente, Sioli es una persona que, cercana al gobierno, pero, ¿no es cierto?, vemos en él otra actitud, y eso, de alguna manera, da alguna esperanza. Vemos otra actitud, yo creo que todos los ciudadanos, no es que la vea la Cámara de Mujer, o, la Cámara de Mujer no puede ver nada, porque, obviamente, esa política completamente. Claro, claro. Yo creo que todos los equipos económicos, este, que, digamos, tengan en cuenta, el, 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 cómo bajar la inflación, eh, y, y, cómo, generar, sobre todo, conciencia en la población, eh, bueno, bienvenido sea, no puedo decir, este, hoy por hoy, cuál es el mejor equipo, porque además, la ignorancia, en ese aspecto, a mí, me, me supera, ¿no es cierto? Últimas dos, tres cortitas, Roberto, vamos a hacer un ping pong. los precios suben, bajan o se quedan igual el año que viene. Yo creo que los precios deberían tender a bajar, en dólares. Eh, ¿cuánto más? Y, yo creo que el piso estaría, por lo menos, en un 10, un 15% más. 10, 15% más en dólares a la baja. A la baja, exactamente. No más de ahí, porque, en definitiva, han bajado, algo han bajado, este, el mismo mercado está, está empujando, de alguna manera, y entonces, un 10, un 12%, así que un 10, un 15, yo diría más un 10 que un 15, este, deberían estar acomodándose los precios. ¿Los alquileres suben o bajan? Los alquileres, eh, no se manejan por inflación, ni se manejan, este, yo creo que los alquileres, obviamente, van a tener, están teniendo demanda, eh, por lo tanto, la, de alguna manera, más allá de que no se manejan por inflación, eh, se manejarán, en todo caso, por las paritarias, que, de alguna manera, siempre un poco más bajo que la inflación, este, y yo creo que para el año próximo, y ya se están pactando, digamos, este, no más de un 25% en vivienda, y quizás un 30% en oficinas y locales. O sea, un 25% arriba. Arriba, exactamente. Más 30% en oficinas. Así es. Bien. los precios no se mueven. Pero, como se ha venido viendo, digamos, este, un acomodamiento, siempre estoy hablando de dólares, este, un, un especie de sinceramiento, últimamente, este, en algunos aspectos, en algunos aspectos, eh, obviamente, es medio difícil a veces tomar una comparativa, porque no hay un volumen, digamos, de venta, como podía haber en otros años. Pero, de cualquier manera, más allá de ser crítico el año 2015, entendemos que en el 2016, y a medida de esa, buscan nada de aire, después de las PASO, entendemos que en el 2016, lo que va a ser, eh, el mercado es lo que hizo toda la vida. Si bien el mercado somos nosotros, lo que ha sido el mercado de, de la oferta, de la venta, de, de compra de, sobre todo en las unidades usadas, ¿cierto? Eh, también en las nuevas, pero evidentemente lo que va a ser es, como se ha hecho, como ha hecho toda la vida, va a ir acomodándose el mercado, en la medida en que vaya, este, descomprimiendo, se va a ir acomodando, solo se acomodaron siempre los mercados. Sobre todo, eh, que sentimos que podía no haber intervencionismo del Estado, eh, no sabemos que puede pasar con el CEPO cambiario, pero entendemos que el CEPO cambiario no va a existir en ese momento, entendemos, quizás es una delusión, pero, este, si no hubiera existido el CEPO cambiario, esto no hubiera pasado, aún con inflaciones. Claro. Entonces entiendo que en, en el año 2016, este, oferta, demanda, se van a ir encontrando, ya, descomprimidos, con más confianza, eh, y los precios se, se van a, se van a acomodar. Quiere decir que van a subir un poquito, entonces. Yo diría que sí, deberían, deberían, porque, a ver, tengamos en cuenta, y a mí no me gusta hacer mucha comparación, así, a nivel mundial, pero, tengamos en cuenta que, este, tampoco somos el país más caro del mundo, en metro cuadrado. no, 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 este, entonces, eh, los, los, los valores se acomodan. Sí, 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 claramente. Roberto, hemos pasado por todos lados, desde la Cámara, desde el pasado, el presente, y nos vemos al futuro. Así es. en poco tiempo, gracias, te felicitamos, que nuevamente seguís siendo el, el presidente de la Cámara, así que vamos a seguir charlando contigo, además, si no hubiese sido, también charlamos igual, no es que, no importan los títulos acá. No, así exactamente. Así que, lo que importa es la opinión. Así es. Y, bueno, vamos a seguir charlando seguramente antes del fin de año, te mandamos un abrazo desde aquí. Un abrazo para todos ustedes, y gracias por su llamado. Gracias. Gracias. Roberto Areva, la presidenta de la Cámara Inmobiliaria, flamante autoridad renovada, digamos, desde allá por dos años, y contando qué pasa en la Cámara Inmobiliaria, qué pasó, qué va a pasar, y el tema de la relación con los políticos, el mercado, y todo un poco. Seguimos en Inmovilradio.com, en la Cocina del Mercado, y, bueno, ya recorrimos, como dijimos antes, lo largo y lo ancho del país en este mercado, que era el mercado rural, justamente hablando con un referente de la Cámara Argentina de Inmobiliaria Rurales. Y ahora nos vamos a volcar a otro nicho del mercado, también con un referente, en este caso hablamos de Martín Boquete, que es vicepresidente del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, denominado Cusicua, y vicepresidente de Toribia Chaval. Está ya en comunicación con nosotros. Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola Pancho, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, antes que nada, gracias por tenernos acá, y tomarte el tiempo para hablar un poco de lo que ha sido este año 2014, bastante complejo, y hacer como un análisis. Lo que necesitamos, queremos que haga para nosotros, es un análisis de lo que ha sido este año, y así después podemos pensar un poquitito para adelante. Bueno, el año parece que ha tenido más de 12 meses, fue un año largo, al que nos hemos ido acostumbrando. En realidad, en el mercado inmobiliario, lo que se viene produciendo este año, es una continuidad de los dos años anteriores. Si tuviésemos que hacer un análisis de los hechos que fueron cambiando nuestra alegría, nos tenemos que remontar al año 2011, con la implementación del CEPO cambiario. Algunos, perdóname que te interrumpa, algunos economistas, y en consecuencia también algunos inmobiliarios, dicen que esto, sobre todo hablo de los inmobiliarios, que lo dicen, que el CEPO no fue la única o la más importante de los problemas que afectaron a los inmobiliarios, o al mercado. Bueno, sí, naturalmente, en primer lugar, hubo muchas cosas que fueron pasando y siguen aconteciendo, si uno quiere hacer un análisis profundo del CEPO, en realidad el CEPO es una mera consecuencia a una situación económica global. Yo creo que ni este ni ningún gobierno quiere tener un CEPO, digamos. Es una necesidad ante una economía que tiene degradada su rentabilidad. No me parece que sea un deseo de nadie restringir el mercado cambiario. Pero para hacer un análisis así, global, el mercado inmobiliario, vos Pancho sabes bien, la audiencia seguramente también, que se comporta de diferente manera según de qué producto hablemos. Hay un comportamiento en el mercado de oficinas, otro por ahí similar en industria y logística, y uno diferente en los inmuebles residenciales, hasta se han comportado distinto las demandas de inmuebles a estrenar que la demanda de departamentos usados, por ejemplo. Pero buscando algo parecido entre todos los mercados y algo que todo el mercado inmobiliario venimos padeciendo durante estos últimos tres años, en el cual el nivel de facturación y de ventas y alquileres ha bajado, y por ende también la rentabilidad, no sólo de las inmobiliarias, sino también de los inversores desarrolladores y de los inversores también de renta. Estuve pensando, digo, ¿cómo podemos entender esta situación que parece ser compleja? Porque cuando superamos una normativa aparece otra y cuando superamos la otra nos encontramos con que cambiaron las condiciones y entonces lo pactado anteriormente ya no resulta, digamos, de aplicación. La vez pasada estaba manejando por una ciudad del interior y de golpe en medio del tráfico se cortaron los semáforos, una situación donde todo fluía más o menos bien, la gente paraba cuando el semáforo estaba en rojo, avanzaba en verde, digo, todo funcionaba, y de golpe los semáforos, por lo menos de la zona donde yo transitaba, se pusieron todos amarillos. Ahí casi te diría que imaginé y sentí la sensación que creo sentimos hoy en el mercado inmobiliario. Sentimos que el mercado está en amarillo. Imagínate vos para transitar por la ciudad con todos los semáforos en amarillo. Lo primero que te pasa es que vas más despacio. En cada esquina mirás para todos lados. Tenés que mirar los autos para no chocar, los peatones para no atropellar, y bueno, ni hablar de las bicicletas, las motos, que ya son a veces un problema con semáforos, imagínate con semáforos en amarillo. O sea, creo que el mercado inmobiliario está en amarillo, está intermitente. Está intermitente y en amarillo desde hace tres años. Lo cual, por un lado, es una cosa bastante mala, porque es mucho tiempo. Y por otro lado, hace que uno se empiece a acostumbrar, porque tres años, por lo menos las inmobiliarias, hemos ido aprendiendo a manejar en este mercado donde nos encontramos con todos los semáforos intermitentes en amarillo. Eso a mí por lo menos me figuró de una manera simple, cómo es la compleja situación del mercado inmobiliario hoy en la Argentina, en particular en Buenos Aires, pero creo que en general en todo el país. Un mercado en amarillo donde está muy difícil transitar, se puede transitar, estamos aprendiendo a manejarnos en el amarillo, pero vamos mucho más despacio, con mucho más cuidado, y además aparecen, digamos, imponderables por todos lados. ¿Sabés qué? Me transportaba a esa ciudad imaginaria que vos me decías, más allá que a vos te pasó, pero dije, bueno, la ciudad gigante, que están todos los semáforos en amarillo y que va alguien más despacio, y dije, bueno, esa ciudad está en la Argentina. ¿El Argentina es solidario? Como para decir al que viene por la otra esquina, que tiene los doce semáforos amarillos, ¿pasá? Digamos, ¿eso cómo es, no? Justamente para decir si nos hemos ayudado en esta crisis. Bueno, el mercado es bastante amplio, porque haciendo, digamos, el paralelismo con el tránsito, con el amarillo se perjudica el que va manejando un auto, pero también se perjudica el peatón, el chofer del colectivo, el que viaja en el colectivo, el que va en bicicleta o en moto. Es decir, que no hay una cuestión de segmentación de que hay beneficiados y perjudicados con los semáforos en amarillo. En el mercado inmobiliario ha sucedido lo mismo. No hay beneficiados y perjudicados de manera planificada. Yo diría que hay un perjuicio generalizado del mercado, y en particular, sí debo decir que entre las inmobiliarias la reacción que ha habido acá en Capital Federal es de una gran colaboración. Yo he notado durante estos últimos tres años, donde venimos en amarillo, que entre las inmobiliarias nos estamos ayudando más. En nuestra empresa estamos cada vez compartiendo más negocios con inmobiliarios, colegas, y eso nos está permitiendo dar un mejor servicio al consumidor, debido a que podemos ofrecer no solamente los inmuebles que nuestros clientes propietarios nos dan a vender o alquilar, sino también los que tienen nuestros colegas matriculados de la ciudad. Justamente hablamos de lo que son los clientes, los inversores, ya lo hemos hablado en otras veces, pero ¿cómo ha terminado el año en cuanto a valores? Siguiendo esta misma curva de crecimiento de alguna manera, y habiendo tenido el semestre, el peor semestre de los últimos 30 años, según medía el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo han sido las consecuencias en los precios? ¿Ha habido alguna alteración para este año, teniendo en cuenta que viene bajando desde el 2011 las propiedades? Sí, el tema con los precios, el principal problema que tenemos en el mercado inmobiliario para medir precios es la moneda. El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, en ventas se maneja en dólares, en alquiler se maneja principalmente en pesos. Si tenemos que hablar de los alquileres, yo diría que los alquileres han aumentado, pero han aumentado menos que la inflación. Claro, depende de qué inflación, ¿no? Si medimos la inflación en los índices oficiales, me animo a decirte que los alquileres se han ajustado a un índice parecido, o hasta un poco mejor. Pero si medimos lo que, por lo menos yo escucho en casa, cuando veo la cuenta del supermercado, bueno, los alquileres han quedado un poco retrasados en pesos. Si hablamos de las ventas, las operaciones en el último año no han, los inmuebles no, yo no noto que hayan bajado de precio en dólares, si noto que las operaciones se han puesto, se vienen poniendo cada vez más largas, con más escollos, es decir, que el mercado que está operando, el mercado comprador, es un mercado que lo hace por necesidad, explícita, digamos, lo cual deriva en cerrar precios similares a los del año pasado. O sea que, podemos decir, ¿no? Por supuesto, del 2011 hasta esta parte bajaron los precios, pero este año, independientemente de las operaciones, un poco más, un poco menos, los precios son los mismos, más allá del tema del cierre, que haya un poco más de negociación. Vamos por ahí. Sí, los precios, si medimos precios, el precio que se pide, no han bajado, han bajado muy poco, digamos, en los últimos tres años, y casi nada el último año. Si medimos los precios de cierre, dependiendo mucho de la zona, me animo a decirte que en tres años hay un rango de baja de entre un 10 y un 25% según el barrio, pero el último año no he notado grandes bajas. Es como que todo siguió, el 2014 continuó al 2013 y más o menos las mismas condiciones se dieron y apretó por un lado el dólar y por otro lado la propiedad lo sostuvo, ¿no? Podemos decir que, de alguna manera, también pensando en lo que viene. Y contanos, justamente, bueno, evidentemente entonces se fue cayendo la rentabilidad, porque hablaste de una pequeña baja en dólares, una pequeña suba en pesos para los alquileres, pero que no acompañan la inflación, ¿cómo afectó eso a la rentabilidad? ¿Alguien que compra hoy una propiedad la compra esperando a futuro y no para ganarle un buen alquiler? ¿O cómo es? Bueno, una persona que compra un activo, un activo como inversión, siempre lo compra pensando que en un futuro va a valer más. Claro. Si hacemos el razonamiento paralelo con la ciudad en amarillo, yo me pregunto, y creo que el inversor que está comprando hoy, se pregunta, después del amarillo, ¿qué? ¿La ciudad seguirá eternamente con los semáforos intermitentes? ¿O en algún momento volverán a funcionar? Yo pienso que las por ahora pocas personas que están invirtiendo en inmuebles son aquellos que piensan que en un futuro bastante cercano los semáforos se van a arreglar y entonces todo el tráfico comenzará a fluir. Esto, por ahora digo, es un porcentaje pequeño de los inversores y a medida que vaya pasando el tiempo imagino que va a ir creciendo el optimismo en cuanto se acerca el momento en el que se arregla el mercado, ¿no? Bueno, nosotros venimos hablando hace bastante tiempo de una visión regional, ¿no? De los valores, lo hemos hablado con vos también. ¿Cuál es la opinión justamente de... Y ahora en un ratito vamos a ir a lo que viene para 2015, pero la opinión en cuanto a lo que es Buenos Aires, lo que es la Argentina, pero puntualmente Buenos Aires en cuanto a valores, si uno dijera, bueno, va a haber un cambio inminente, la Argentina de ciclos, ¿no? Como siempre lo venimos comentando, la Argentina de ciclos, estamos aparentemente en un ciclo de baja, si uno dice fue el peor semestre de los últimos 30 años en cantidad de operaciones, claramente estamos abajo, se puede ir un poquito más, es probable, o no, digamos, puede ser o no, pero no sé si mucho más. Ahora, en el cambio, en la vuelta hacia arriba, en acomodarse, ¿Buenos Aires pasa a ser una oportunidad? Mirá, esta pregunta me hace acordar, hace, no sé si uno o dos meses, creo que un mes o algo así, en el colegio profesional, una de las comisiones, casualmente la de jóvenes profesionales, hizo un relevamiento en las principales ciudades de Sudamérica, y compararon precios de venta de departamentos usados en barrios similares entre ciudades, haciendo las, por supuesto, la elección de esos barrios, para ponerte un ejemplo, me parece que se eligió Boedo, en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, de esa comparación, donde estaba Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevideo, Lima, San Pablo, Río de Janeiro, Buenos Aires estaba solamente por encima de Lima, por encima en un 5%, y por debajo de las demás, digo más parecidas, para no poner San Pablo y Río, que podríamos pensar que son ciudades que internacionalmente han tenido y tienen un lugar por encima de Buenos Aires, por lo menos en nivel de precios, de ciudades como Montevideo y Santiago de Chile, por ejemplo, que históricamente no han tenido precios en barrios similares o comparables, no han tenido precios mayores que Buenos Aires, sin embargo hoy los tienen. Si Montevideo o Santiago de Chile o alguna otra ciudad también relevada está por encima de su precio, o Buenos Aires por debajo del suyo, ya es una interpretación, digamos, de cada uno a mí, me hace pensar que el precio de la ciudad de Buenos Aires debería, de alguna manera, reflejar su posicionamiento como ciudad. Y en cualquier ranking me parece que Buenos Aires puede, en orden de nivel de precios, estar algo por encima de Montevideo y de Santiago de Chile, entre otras ciudades también de Sudamérica, ¿no? Sí, también a nivel de importancia, en algún momento lo hemos comentado acá, que uno simplemente se mete en internet, pone Wikipedia, ciudades en importancia por PBI, y Buenos Aires está el número 20, ¿no? Y antes de esa solamente está San Pablo y Ciudad de México. 54 está Lima. Digamos, para tener un parámetro. Y justamente sobre eso, y hablabas de Lima también con sus números, ahí yo me quedé con ese estudio, pensándolo, y en San Isidro, por ejemplo, que sería por ahí el comparable, San Isidro en Lima, comparable con Recoleta, los precios están casi el doble, digamos, de lo que es Recoleta. Por eso, incluso hasta ahí también parece ser como una distorsión. Ahora, por otro lado, uno lo ve a eso, ¿no, Martín? Pero, por otro lado, también hay otro índice medido por los economistas que hoy es un 30% más caro para, según los sueldos de la gente, acceder a la vivienda, ¿no? Según el histórico, por la cantidad de sueldos. Eso, o sea, los argentinos, si bien podemos decir a nivel regional, Buenos Aires o la Argentina está barata, pero, por otro lado, el argentino no puede acceder. Hoy le queda carísimo. Sí, sí, esa es una enorme contradicción, donde nosotros, los argentinos, estamos trabajando de sol a sol y estamos ganando menos de lo que deberíamos, ¿no? Es decir, lamentablemente, hoy somos una economía ineficiente. Entonces, no somos competitivos a nivel internacional y esto genera que, bueno, si no fuese por las restricciones con respecto a la fluidez del ingreso y egreso de capitales en la Argentina, hoy estaría Buenos Aires lleno de inversores extranjeros, digamos. Claro, claro. Yo no tengo ninguna duda que sería así, por lo menos comprando inmuebles. Claro, y corriendo a los argentinos que no pueden acceder porque esta economía está, no sé qué nombre ponerle, pero está complicada, al menos porque el argentino gana poco. Pero bueno, eso también sería un puntapié para empezar a mover la rueda y que, de repente, bueno, se puede empezar a producir y insertarse de nuevo en el mercado y volver a tener el poder adquisitivo para comprarse sus propias propiedades, ¿no? Sería una cosa así. Y contanos, Martín, que nosotros estamos haciendo una pregunta un poco, por supuesto, que va en reflejo de lo que son las cámaras o la representación de la cámara o del lugar donde uno trabaja, de la inmobiliaria, pero también puede ser de índole personal, cada uno le pone lo suyo. Pero dentro de los presidenciables, ¿no? Estamos hablando ya de 2015, la proyección de 2015. ¿Quién sería, de los tres o cuatro que están dando vueltas, el que sería más pro-mercado? El mercado lo interpretaría como que le abriría las puertas justamente a sus inversores, le abriría las puertas a que haya una recuperación económica, volver un poco a lo que nosotros llamamos la normalidad. Mirá, yo lo que pienso es que todos. Cualquiera sea el futuro presidente, más allá de su ideología, no va a tener chance. Es decir, no es una elección ni un pensamiento del próximo presidente que tiene que abrir la economía. Es una necesidad, es algo sobre lo que no hay debate, no hace falta el debate, es decir, ya los mercados lo están exigiendo y para esa decisión da igual, digamos, en mi opinión, ¿no? O sea, que Macri, Massa o Scioli o alguno de Unen, puede ser Cobos o el que salga de allí, sería lo mismo. Sí. Para abrir, para darse cuenta que la economía se está perdiendo el crecimiento y está entrando ya en una etapa de sufrimiento, culpa de las regulaciones y culpa del impedimento a la creatividad, digamos, que es lo que le está pasando hoy a la economía argentina, eso es una obviedad que cualquier nuevo presidente va a seguir el camino de la apertura económica para generar fluidez de capitales, ¿no? Bueno, esta pregunta, probablemente, la respuesta me parece buenísima y ojalá sea así. Muchos coinciden, muchos de los que hablan con nosotros y le hacemos esta pregunta, coinciden, teniendo en cuenta, bueno, vos dijiste, que no tienen otra, pero independientemente de decir no tienen otra, todos parecen, todos los presidenciables, parecen estar dándole un guiño o un visto bueno a esta situación, independientemente de que no tengan otra, ¿no? porque nosotros decimos no tienen otra y después, bueno, incluso este gobierno podría tener o no tener otra en algunas situaciones y sin embargo, de repente hacen cosas impensadas, al menos para lo que uno cree. Por lo cual, en esto sería algo positivo. Ahora, dentro de ese positivismo, a vos te debes preguntar, Martín, amigos o clientes y demás, ¿qué pasa en el 2015? ¿Qué pasa en el 2015 con qué? ¿Qué pasa con el mercado? O sea, hablamos de la meseta y hablamos de la recuperación, del rebote. ¿Cuándo se da el rebote? ¿Es el 2015? ¿Es el 2016? ¿Necesitamos que el horizonte esté un poquito más claro, que se despeje un poco el panorama? ¿O el inversor, aquel que tiene la experiencia en esta Argentina de ciclos, el año que viene ya se coloca en tierra o ya compra un departamento o ya compra una oficina? Yo escucho varios que están colocándose en metros de oficinas, por ejemplo, o que están empezando a verlo. ¿Qué te pasa a vos o qué respondés vos ante esa pregunta? Mira, yo lo que pienso es que el mercado, así como digo, que cualquiera sea el político que termine siendo el presidente va a abrir la economía, así también digo, esto es un dato de la realidad que la sociedad ya la está viendo. No hay que explicarle a nadie, digo, que este modelo es, digamos, que es el fin de este modelo. Ahora, que habrá que de este modelo rescatar y quedarse con lo bueno, fantástico, pero que no hay ninguna duda que la enorme cantidad de regulación, sobre todo la relacionada al comercio exterior, bueno, esa hay que eliminar, digamos, ¿no? Entonces, sabemos que cuando venga el próximo presidente, esto se revierte, se revierte, digamos así, se revierte, se produce el punto de inflexión y comenzarán nuevamente a hacer los inmuebles un canal de inversión. los mercados generalmente no esperan a la evidencia, se adelantan, y justamente eso es lo que se va generando en función de las expectativas. Cuando los mercados van a sentir cierta, cierto nivel de certeza en esta reversión de nivel de precios y de actividad, depende de cada, de cada persona, de cada sector, de, digamos, de la experiencia individual. Ya hay adelantados, sí, hay adelantados que por ejemplo se han posicionado durante todo este año comprando tierra más que oficinas, ¿sí? Se ha vendido bastante tierra para futuros desarrollos a precios no menores a los de los buenos años, o sea que eso te habla de que hay una perspectiva de que se va a ir a una etapa de crecimiento similar o mayor a la vivida hasta el 2011, digamos. ¿Cuándo se va a producir es algo que nadie lo sabe y forma parte de la incertidumbre que cada ente económico o inversor va evaluando y hay algunos más avesados o que buscan mayor rentabilidad que van a comprar antes y otros que van a esperar a tener algún indicio más y van a comprar un poco después. Pero el hecho yo creo que ya está, ya se sabe que el mercado se va a abrir y que la economía va a empezar a fluir. Digo, en el ejemplo de los semáforos se van a arreglar dentro de uno o un año y medio se van a arreglar y a partir de ahí o desde ahí hacia atrás bueno, el mercado especula en el buen sentido y se adelanta a los acontecimientos invirtiendo antes de que sea evidente el cambio, ¿no? Claro, ahí yo me quedaba, me ponía a pensar cuando hablabas de los semáforos y me ponía a pensar también en la infraestructura que necesita la Argentina y hace unos días la semana pasada en el encuentro que hace la EB todos los años habló Guillermo Nielsen y justamente lo que dijo fue que la Argentina en un congreso que le había ido estaba medida como la segunda ciudad después de Irán el segundo país después de Irán con mayor necesidad de inversión en infraestructura del mundo como que todos los países del mundo lo están viendo y lo están viendo como una oportunidad de ir a invertir a desarrollar la infraestructura que necesita ahora eso es una como un arma de doble filo o como una doble señal es muy bueno los capitales del mundo quieren venir a invertir a la Argentina porque además la Argentina tiene capacidad de pago evidentemente produce commodities produce dólares ya sea en el campo o el petróleo y los servicios también pero por otro lado decimos nos hemos retrasado mucho en estos últimos 10, 12 años en cuanto a la región respecto a la infraestructura y eso bueno también habrá que pensar por qué venir a Buenos Aires o por qué venir a la Argentina lo pienso en voz alta a ver qué opinás por qué venir ahora y no esperar un tiempito más a que la cosa sea un poco más lógica o más razonable teniendo mercados como Miami como España o mismo los de la región que vos nombraste que les está yendo muy bien si esto esto es como la heladería hay gustos para todos claro hay está quienes quieren invertir de manera así muy con muy poca información hay gente que lee la realidad con medio dato y hay gente que necesita 20 datos para leerla digo así que también hay gente más adversa al riesgo que otra yo en el tema energético no soy un especialista digo no me animo a emitir opinión así numérica o concreta con el tema lo que leo en todos los medios economistas y no economistas es que hay un déficit energético lo cual también habla de que hay economía digo en Argentina hay economía no es que no hay hay un motor funcionando está prendido lo que pasa es que están dando mal digo está sin iniciativa pero me parece que con inserción de capital la Argentina puede explotar y además tampoco creo que el capital tiene que ser solamente extranjero porque a lo que se le llama capital extranjero mucho de ese capital es nacional en realidad por cuyos propietarios son argentinos claro y contar las últimas dos Martín el año ha sido bastante complejo para todos como dijimos hace un ratito ¿qué pasó desde el colegio desde el CUSICVA en cuanto a bueno lo que ha lo que ha pasado digamos lo que se ha hecho esa intercomunicación esa solidaridad que se dio entre los colegas ¿qué más pasó en cuanto a bueno el año que viene elecciones nuevamente ¿cómo es? a ver ¿qué pasó este año? este año fue bastante interesante el colegio fue el ante año pasado hubo elecciones que fue la primera vez que se presentó una lista alternativa digamos y bueno se desarrollaron muy bien las elecciones y después hubo una convivencia entre dos grupos de personas que en el fondo digamos pensando de buena fe queremos lo mejor para el colegio trabajamos de manera yo diría mancomunada algunos siempre como todas personas pensamos diferente y queremos hacer más hincapié en una cosa que en otra pero nadie quiere prender fuego a nadie digamos ¿no? es decir todos creo que queremos lo mejor para nuestros matriculados y se han trabajado en cosas bastante buenas este año ¿sí? en lo que se refiere a la red del colegio ya hay casi 800 inmobiliarias que estamos usando una red es decir un sistema que disponemos las propiedades de las demás inmobiliarias para ofrecer a nuestros clientes y las demás ofrecen las nuestras o sea una cosa muy fluida es un sistema si la fortaleza más que el sistema de gestión es compartir los negocios compartir los negocios con un sistema informatizado de última generación que casi te diría que no usamos el teléfono porque se hace todo vía chat y se comunican entre las inmobiliarias y además ofrecemos las propiedades con mucha autoridad porque sabemos que quien está del otro lado es un inmobiliario matriculado y el colegio audita la información que cada uno de los matriculados ponemos en esta red por otro lado se ha trabajado mucho también en cuestiones relacionadas a la fiscalización porque bueno el mercado como todo mercado es un mercado donde operan ilegales y es uno de los roles del colegio diría uno de los principales roles del colegio además de ayudar a las inmobiliarias a crecer y hacer negocios como es el caso de la red es combatir a los ilegales hay ilegales se han hecho muchas gestiones y te diría que se están combatiendo aproximadamente a 800 inmobiliarias ilegales en la ciudad de Buenos Aires muchas de ellas se han puesto en orden y otras no digamos y bueno estamos trabajando para poder ofrecerle al mercado consumidor inmobiliarias competentes inmobiliarias que estén bajo la ley la última Martín entonces es más que una pregunta es un mensaje justamente para toda la órbita de inmobiliarios que están dentro de la ciudad de Buenos Aires y tal vez alguno más que te escuche en el resto del país pensando en lo importante que es este mercado justamente el inmobiliario y desde la ciudad de Buenos Aires un mensaje que le podés dar para este fin de año y bueno ajustarse los cinturones para el año que viene o lo que a vos te parezca decirme bueno a mi lo que me parece es que es un mercado que está en vías de profesionalización así que yo a mis colegas cosa que hago conmigo mismo en primer lugar compartiría una experiencia interesante que es la capacitación creo que la capacitación es el camino para la profesionalización para el crecimiento creo que la capacitación nos va a diferenciar a un inmobiliario de otro aquel que tenga más vocación más amor por esta profesión y después un mensaje que yo lo estoy viviendo en carne propia y lo siento así es a mis queridos colegas compartirles que si hasta acá el negocio sigue vivo si no nos han podido voltear hasta acá los inmobiliarios realmente tenemos un futuro muy próspero porque lo que viene va a ser mucho mejor de lo que venimos viviendo los últimos tres años nos vamos a quedar con eso Martín Boquete vicepresidente del colegio profesional inmobiliario como le gusta el que lo llamemos el Cusicva y vicepresidente Toribia Chaval una voz autorizada y con un mensaje final muy muy bueno te mando un gran abrazo Martín y por supuesto si no nos vemos de acá a fin de año que tengas lo mejor para estas fiestas y para el año que viene bueno Pancho gracias a vos saludos a tu audiencia solo una aclaración no soy vicepresidente de Toribia Chaval soy director y un colaborador más acá de los tantos que tenemos en la firma desearle a toda la audiencia unas felices fiestas y un muy lindo 2015 está perfecto un gran abrazo adiós adiós bueno era justamente Martín Boquete como él aclaró un director de Toribia Chaval pero en especial un vicepresidente del colegio profesional inmobiliario del Cusicva donde nos hicimos una una aclaración de todo lo que pasó en el año una una buena recorrida por lo que nos deja nuestro mercado inmobiliario desde el 2011 hasta esta parte así que bueno vamos a vamos a tomar vamos a tomar entonces lo que lo que nos dijo pensando en el fin de año así que bueno volvemos en un ratito